Ahí está la ropa, pero claro, por supuesto, ¿qué hace Dayberton? ¿Qué es esto? Es una payasada, una ridiculez. Sigue Daybertson, falta y tarjeta para Escobar. Pero mira esta exageración. No, no, por favor. ¿Por qué? Daybertson cayó al piso, hizo una pirueta de titanes en el ring. Hace toda esta gesticulación con el público. Yo te digo, no, no. Sí. Muchachos, y acá nada, nada. Ahí está, roja, pero claro, por supuesto. Siente el vino. Por favor, ¿qué tiene que ver esto con el juego? Ahora recuerdo que Daybertson tuvo un problema con Godín en un alabés atlético de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!